Muy buenas noches, iniciamos una nueva entrega de opiniones, muy feliz de que nos acompañes y por supuesto agradecida de Dios por el privilegio de compartir con ustedes cada domingo. En esta entrega de opiniones conversaremos con Rafael Paz, es abogado político y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Hablaremos acerca de la agenda política nacional, de temas muy variados sobre la realidad política dominicana, pero también de los proyectos y las perspectivas que tiene Rafael Paz en este momento con relación a cómo se va movilizando el Distrito Nacional en el ámbito político. Igualmente complementamos con informaciones muy certeras relacionadas con los temas que abordaremos hoy. Quiero aprovechar esta ocasión para invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y por supuesto a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, le den like a nuestros contenidos y activen la campanita de notificaciones. Vamos a iniciar esta entrega dando un vistazo a las noticias. Ya con nosotros Rafael Paz, quien es abogado político y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Rafael, tú tenías mucho cuando nos visitabas. Bienvenido a Opiniones. Hola Lenis, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Tú sabes que ya tú eres parte de Opiniones, pero vamos a hablar un poco de otra etapa de tu vida. ¿El público se sabe tu segundo nombre? Es probable, no sé. Lenis Rosángela. ¿Sabes que este nombre es una mezcla? Del nombre de mi papá, que se llama Ángel Bolívar, y mi mamá, que se llama Rosa Alba. Entonces parece que no hubo acuerdo, entonces al final hicieron esa nomenclatura y de verdad me gusta. Qué placer estar aquí contigo y tener la oportunidad nuevamente de intercambiar opiniones en este espacio que sé que la gente disfruta tanto y que contribuye tanto al debate democrático del país. Muchísimas gracias Rafael. Vamos a hablar un poco de la actualidad, de los planes, un poco de la actualidad política. Y cuéntanos cómo van los proyectos, qué estás haciendo ahora mismo para irnos adentrando en los temas neurálgicos de esta entrevista. Mira, yo he estado desde mi ingreso a la Fuerza del Pueblo, en la cual ya cumplo un año de incorporación, trabajando intensamente en la consolidación y fortalecimiento del partido, especialmente en mi plaza, que es el Distrito Nacional. Hemos estado en un proceso intenso de movilización en los distintos sectores, cumpliendo mis tareas también a nivel orgánico. Como miembro de la dirección política me toca ser el supervisor de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Cada miembro de la dirección política, que es el máximo organismo ejecutivo del partido, tiene una provincia o una circunscripción de alguna provincia grande bajo su responsabilidad. En mi caso particular me toca la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que digamos es la más compleja de todas. Por lo variopinta que es, aquí hay una gran concentración de clase media, aquí se define la... Clase media y clase alta también. Exactamente, la corriente de opinión pública. También hay sectores populares, de gran densidad poblacional, y hay una complejidad en la vida cotidiana, temas que en otras demarcaciones no tienen el nivel de relevancia que aquí tienen, como temas vinculados a la movilidad, al medio ambiente, toda esta discusión de vanguardia a nivel político, y temas internacionales, digamos todo el tema de innovación, de producción económica, de futuro del país. Entonces, en ese trabajo de carpintería, de construcción partidaria... Digamos que es una población incluso más exigente. Mucho más exigente. El votante del Distrito Nacional y de la circunscripción 1 en particular es el más exigente de la República Dominicana, y se conecta o se siente identificado con una serie de valores y de perfiles determinados. Y la Fuerza del Pueblo, que es un partido no solo para ganar elecciones, sino el partido de las futuras generaciones, está decidido a tener una conexión orgánica, seria, cierta, permanente, y sobre todo horizontal con los sectores de la sociedad y con los ciudadanos de manera individual. Ser un partido que escucha, ser un partido abierto, pero también recoger y mantener lo mejor de la tradición bochista, un partido organizado, un partido que apela al conocimiento y a las ideas. Pero se dice siempre, digamos que en diversos escenarios, como que la Fuerza del Pueblo, su debilidad está en la estructura. Bueno, yo creo que eso es más un argumento de personas que están viviendo en el pasado. La Fuerza del Pueblo hoy es un partido con un millón y medio de militantes, con estructuras electorales y orgánicas en todos los municipios, en todos los distritos municipales, y en el caso del Distrito Nacional, con una estructura enorme. Simplemente tengo que compartir contigo algunos datos. En la circunscripción 3, la Fuerza del Pueblo tiene más de 120 direcciones medias. Cada dirección media tiene un mínimo de 15 y un máximo de 21 direcciones de base, que tienen una membresía de un mínimo de 15 y un máximo de 21 personas. Es decir, estamos hablando de que cada dirección media tiene una militancia organizada de unas 225 personas, multiplica eso por 120 en la circunscripción 3. En el caso de la circunscripción 2, aunque es la menos poblada, tiene un dinamismo enorme, está sobre las 125 direcciones medias. Entonces, es una estructura bien potente. Y en la circunscripción 1 hay más de 90 direcciones medias. Aquí hay una menor tendencia a afiliarse a los partidos. Por lo cual, digamos que, porque hay muchos profesionales liberales, personas de clase media, que votan por ti, pero no se sienten... No se identifican directamente. Exacto, no se quieren hacer parte de la membresía. Pero cuando tú contabilizas a este momento los miembros que tiene la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, estamos hablando de unas 155 mil personas identificadas en un padrón inteligente que tiene georreferenciado a los miembros que tienen sus números de teléfono, que tienen sus redes sociales. O sea, la Fuerza del Pueblo es un partido moderno, inteligente en su organización y sumamente dinámico a la vanguardia. Cuidado con eso de moderno, no vaya a ser verdad que... Bueno, pero... Como se está hablando de tantas alianzas y tantas cosas, lo digo por ti, no vaya a ser verdad que... Moderno en el sentido amplio del término. Vanguardista quizás es la palabra correcta. Claro. Ahora, hay algunos que dicen ser modernos en su nombre, pero no lo son tanto en su realidad. Bueno, señores, vamos a seguir conversando. Rafa, ¿cuál es tu perspectiva sobre la actualidad política nacional? Mira, yo creo que estamos en un momento muy particular. Hemos pasado un proceso de pandemia que ha afectado al mundo en distintos órdenes, en el ámbito económico, pero también en la dimensión social, incluso en temas vinculados a la salud mental. Ha sido un proceso duro para la gente. Con un gobierno que llegó bajo una esperanza de cambio y un agresivo programa de gobierno presentado en una campaña donde le prometió al país que podía lograrlo todo. Con una narrativa grandilocuente, yo recuerdo, por ejemplo, que el presidente durante la campaña propuso crear 600 mil empleos. Una vez juramentado, elevó esa promesa a un millón de empleos. Propuso reducir el subsidio eléctrico, propuso reducir las pérdidas del sector eléctrico, bajar la canasta familiar en un 30%, aumentar la inversión de capital del gobierno y, digamos, una serie de propuestas. Incluso propuso reducir impuestos. El presidente de la República propuso, por ejemplo, eliminar el anticipo para las pequeñas, las medianas empresas. Eso sería un gran aporte. Un gran compromiso con la sociedad de transformación en un programa de gobierno que no se elaboró antes de la pandemia, que se presentó un mes después de haber sido declarada la pandemia. Y muchas de esas promesas se multiplicaron a la hora del presidente juramentarse. Por ejemplo, te pongo un caso en el Distrito Nacional. El presidente propuso en su programa de gobierno y ratificó un año después en la rendición de cuentas que hizo el 16 de agosto del 2021 un monoriel para el Distrito Nacional que debía estar iniciando en enero del 2022. Inició el de Santiago, pero la capital lo dejó en visto. Hoy, a la fecha, no se ha aprobado lo de la eliminación del anticipo. No se ha creado el millón de empleos. En el tiempo que tiene el presidente gobernando se han creado apenas unos 300 mil y tanto empleos, de los cuales 100 mil son empleos públicos. Yendo en contra de otra promesa de campaña que era reducir la burocracia pública y reducir lo que él denominaba como botellas y botellones que existían en el gobierno pasado. Este es el gobierno que más burocracia en el gobierno y botellas y empleos improductivos tiene en la historia de la República Dominicana. Es además el gobierno con el menor nivel de inversión pública. Apenas 5 pesos de cada 100 que el gobierno gasta van dedicados a inversión. Entonces, hay una correlación entre crecimiento económico e inversión pública. La tradición en República Dominicana ha sido tener una inversión que supera el 15%. El 17 fue el promedio de los últimos años. Antes fue mayor. Entonces, ahora reduciendo eso por debajo de un 7%, como está en la realidad, lo que implica es que el futuro de la República Dominicana va a sufrir. Y ese crecimiento al que hemos estado acostumbrados por encima de 5, 6, 7, ya comienza a ralentizarse. Aunque el Banco Central ha dado diagnóstico de que la economía seguirá creciendo. Quizá no esos valores, porque hay que tomar en cuenta también el tema del impacto COVID y la situación internacional. Claro, pero entonces, ¿qué ha pasado? República Dominicana pasó de ser el tercero o el segundo país que más crecía en Latinoamérica a ser el décimo país. Entonces, los otros países también han pasado por la situación de COVID, por la guerra de Ucrania. Entonces, ¿por qué perdemos? Bueno, estamos perdiendo posicionamiento por la baja inversión pública. Es la primera vez que República Dominicana toma prestado para pagar gasto corriente. Antes, todo lo que se tomaba prestado iba destinado a inversión de capital. Incluso, se invertía por encima de lo que se tomaba prestado. Luis, que propuso o que llamó la atención sobre el nivel de endeudamiento público y decían que la deuda la iban a terminar pagando nuestros nietos y nietos, tataranietos, ahora ha tomado más dinero casi 24 mil millones de dólares en apenas 29 meses de gobierno. Entonces, lamentablemente, estamos frente a un gobierno de promesas incumplidas y sobre todo que se ha olvidado de los más necesitados. Hemos sufrido una inflación que ha golpeado con fuerza a las familias dominicanas, un 18%, 19% de inflación acumulada, una tasa de interés que está en un 18% promedio para préstamos de consumo. Y a esto se suma, digamos, un deterioro en el empleo. O sea, la cantidad de personas que están empleadas, antes el 61% de la población económicamente activa era parte de la masa laboral, hoy apenas el 59%. Lo que significa que a pesar de que en las cifras oficiales se ha reducido el desempleo porque ya hay gente que no está buscando trabajo y perdió la esperanza, hay menos gente que tiene espacio en el mercado laboral y los principales golpeados son las mujeres y los jóvenes. Siempre las mujeres y los jóvenes somos los más sacrificados, digamos así. Si tú tuvieras que evaluar la gestión de gobierno, y aprovecho el contexto de esta pregunta por los temas que presentas, del 1 al 10, ¿cuánto le darías? Mira, Lenis, yo sé que tu pregunta es cerrada, pero yo tampoco voy a decir que el gobierno no ha hecho cosas buenas. Yo voy a decir que el gobierno ha hecho cosas que yo valoro como positivas. Por ejemplo, el énfasis que ha puesto en el turismo, el impulso que le ha dado a la banca pública, al banco de reservas y la visibilización, el esfuerzo que se ha hecho en aduanas para reducir la monocracia. Y hay que reconocer que desde el banco de reservas se ha hecho un gran trabajo. Samuel Pereira y todo su equipo de verdad que han dado la milla extra. El tema, por ejemplo, de 24 horas en aduanas, el esfuerzo que se ha hecho de continuar un programa que yo lancé que Luis lo rebautizó como burocracia cero. Veo que se han priorizado unos 300 servicios para reducir la burocracia tal como nosotros sugerimos. Entonces, eso te da la posibilidad de darle una nota, una puntuación. Correcto. Ya hablaste de lo negativo. Hay cosas positivas. Claro, luces y sombras. Hay luces y sombras. Entonces, si tú me preguntaras qué calificación le doy por el hecho de que las políticas que ha implementado ha golpeado principalmente a los más vulnerables y ha dejado mucha gente atrás, a pesar de las cosas buenas, yo te diría que mi calificación para el gobierno es un 4 o un 5. Guau, qué duro. Claro, por la gente. Porque esto no se trata de tú lanzar iniciativas bonitas, de creer. Y una de las cosas que yo decía que más me preocupaba del discurso del presidente era que él no reconocía ningún fallo y defendía a rajatabla cosas que no estuvieron bien. El censo no estuvo bien. No estuvo bien. Hubo irregularidades en los procesos de licitación, pero los resultados, al fin, el proceso de empadronamiento y de los empadronadores fue terrible y hoy todavía no tenemos resultados del censo. Entonces, presidente, no me diga que el censo estuvo bien. Hubo mucho cuestionamiento incluso de sectores sociales. Entonces, esa poca capacidad del presidente de reflexionar sobre las cosas buenas que ha hecho versus las cosas donde debe mejorar. Lo que me indica a mí es que él no está en disposición de redirigir acciones que la gente sabe que no están bien. Incluso, por ejemplo, el tema educación. Perdimos dos años con una gestión del sector educativo que el propio ministro actual del gobierno señala como una gestión lamentable. Entonces, la sociedad tenía unas expectativas que estaban aquí con el gobierno del cambio. El desempeño y los resultados han estado aquí. No es algo que yo me invento, es algo que recojo en las calles a diario. Bueno, de hecho, una de las cosas a tratar es justamente que te vemos muy activo. En el Distrito Nacional, como decías, hablabas de las responsabilidades que se te han dado desde la organización y vamos a hablar un poco de eso porque yo creo que no es solo por las responsabilidades. Yo creo que hay otras cosas, pero la vamos a hablar un poquito más adelante. Pero me gustaría tratar te ha tocado muchas experiencias desde el poder ahora en la oposición. ¿Qué ha cambiado en ti y qué ha sido lo más trascendente de ambas experiencias? Rafael Paz en el poder y Rafael Paz fuera del poder. Mira, te voy a decir algo. Yo creo que una de las cosas que yo más agradezco es este proceso que he tenido que vivir en los últimos años de hacerme uno nuevamente con la sociedad porque los puestos públicos o los puestos privados de alto nivel un poco te generan cierto aislamiento, te separan de la gente. Ni siquiera porque tú tengas esa vocación de separarte, sino porque la gente tiene una tendencia a percibir al que está en una posición como alguien que puede estar distante a su realidad. entonces en lo personal yo he tenido un proceso de maduración, de reflexión, de identificar cosas que funcionaban en mí y cosas que no funcionaban, de rediseñarme con humildad, con visión de futuro también, de aprender más sobre la naturaleza humana, de ver los procesos desde el ángulo del ciudadano. digamos ese ha sido mi gran aprendizaje. ¿Tú te has sentido en esta etapa traicionado o derrotado? Nunca. En política no hay derrotas. En política siempre se acumula. Lo que yo logré en el proceso pasado, yo logré casi 150 mil votos con una ola en contra de mi entonces partido. Yo fui el representante de esa organización más votado en el Distrito Nacional con un 35% de votación cuando en los demás niveles esa organización recibió un 29%. Después de ahí entré a la máxima dirección de ese partido con votos. O sea, y esta es una parte muy importante, yo soy el producto de procesos electorales, Lenin. Yo gané en unas primarias con 56 mil votos frente a un Roberto Salcedo que había sido tres veces alcalde. Le gané por, o sea, 48 mil que sacó él a 56 mil, 8 mil votos por encima. Pero ahí participó un intelectual de la categoría de Guaracuyafelis o un funcionario de excelencia como lo fue José Manuel Hernández Peguero, que fue un excelente fiscal que lanzó las fiscalías barriales. Y todos ellos tenían apoyo de estructuras importantes de la organización. Uno tenía el apoyo del leonelismo, el otro tenía el apoyo de los danilistas de la capital. Yo apelé a la juventud, a la mujer y a los dirigentes populares. Se decía que tú eras el candidato del danilismo. Mira qué bonito, te lo puedo poner, tú sabes si tú eres el candidato de una corriente cuando tú mencionas los nombres de los dirigentes. ¿Quiénes son los dirigentes del danilismo en la capital? Gustavo Sánchez con Roberto, Héctor Mojica, exdirector de la ONSA, jefe de la circuncrición 2 del PLD con Roberto, Simón Lizardo y su esposa Jacqueline con Roberto, Miriam Cabral con Roberto, Alejandro Montaz con Roberto, Pedro Solano, Winnie Terrero, Juan González, toda la estructura de los caciques del danilismo en la capital estaba con Roberto Salcedo. ¿Tú estás consciente de que la salida del PLD, tu renuncia, generó muchas críticas? Oye, lo voy a decir aquí por primera vez. Pongan atención a esta prensa. Esto es una revelación. A mí se me pidió que retirara mi candidatura a senador en el proceso interno. Desde el partido. Desde el partido. Uno de los tres dirigentes más importantes de esa organización en ese momento. y yo me negué a retirar mi candidatura. La diferencia estuvo en que mientras Roberto Salcedo se sentó a esperar a que yo me retirara, yo me metí en todos los barrios de la capital a hacer compromiso con la gente, a mirar cara a cara, a hacer compromiso con los jóvenes, con los dirigentes comunitarios, a hacer una campaña en forma de redes sociales, a hacer propuestas. Y esas propuestas conectaron con un sentimiento popular. Y eso recorrido por los sectores del distrito con humildad, sin creerme la gran cosa, conectó con un sentimiento de la gente. Y eso llevó a muchísima gente a votar por mí en función de un trabajo político serio, honesto, bien llevado, de un equipo de jóvenes y mujeres, de profesionales, que se entregaron a una causa y que creyeron. Cuando tú te entregas y cuando tú, cuando la gente ve la sinceridad en tus ojos y el deseo de hacer el bien, vota por ti. Rafa, te dolieron las críticas, las polémicas que generaron e incluso en las redes sociales fuiste muy atacado cuando decides renunciar del Partido de la Liberación Dominicana. Esa pregunta me la vas a responder luego de esta pausa. Ya volvemos. Continuamos conversando con Rafael Paz, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y estábamos, ¿verdad?, en unas preguntas un poco complejas. Te decía antes de la pausa, te preguntaba sobre tu renuncia del Partido de la Liberación Dominicana generó muchas críticas, fuiste muy atacado, las redes sociales están ahí, no mienten y mucha gente lo ponderó de manera negativa por el hecho de que acababas de ser ascendido, digamos así, si es el término correcto, al organismo de mayor jerarquía que es el Comité Político. ¿Cómo recibiste tú esos ataques y si puedes en este escenario explicar la realidad del porqué de tu salida del PRD? Mira, yo analicé las métricas de las reacciones sobre mi salida de la anterior organización del Partido de la Liberación Dominicana y el 70% de las expresiones que hubo fueron positivas. Yo vi otras entonces. Lo que pasa es que lo negativo tiende a ser más altisonante, pero quienes valoran algo, normalmente la gente no lo ve, pero cuando tú recoges la métrica con Big Data, te das cuenta el sentimiento que prima y el sentimiento que primó fue 70% positivo. ¿Por qué? Porque la gente entendió que era una decisión de una persona de convicciones firmes, de pensamiento independiente, que ponía por encima la visión general del país que los intereses particulares y que además todo lo que yo te estoy diciendo es lo que se recogió profesionalmente en la web. ¿Verdad? Y eso contribuyó a consolidar mi perfil político como líder político, independiente. Mi decisión de entrar a la fuerza del pueblo conecta con lo que se interpreta como la posición en términos históricos correcta de reconectar con los valores esenciales del bochismo que están expresados en esta organización. Un partido que va en perfecta consonancia con lo que ha sido mi perfil profesional y político a lo largo de estos años de vida pública que ya son muchos y está vinculado como lo dije ahorita a las ideas y al conocimiento. ¿Pero realmente por qué te fuiste? ¿Tuviste alguna situación? Porque se ha especulado mucho si tuviste alguna diferencia si quizá un tema de alguna candidatura que se te había ofrecido ¿Por qué te fuiste realmente? La realidad el PLD mi convicción era que tenía que desandar los pasos que lo llevaron a la división y a la salida de su principal activo político de la organización. Leonel es el líder histórico del bochismo a partir de Juan Bosch. Las razones que dividieron a la organización nunca debieron presentarse. yo entendía que haciendo campaña y entrando sobre la base de una ola interna al comité central y luego sobre la misma base de esa ola interna que reclamaba nuevas caras y nuevas ideas al comité político desde esa posición yo podía impulsar los cambios que se necesitaban en la organización para reconducirla. lamentablemente la situación allí era rígida. Había una posición de fuerza de mantener la práctica y la visión que condujeron al gran fracaso electoral del 2020. Me iba a tomar 5, 6, 7 años en un desgaste interno tratar de variar esa posición y como mi convicción es que nosotros como base social y política tenemos que volver a dirigir los destinos nacionales para evitar el deterioro que se evidencia con este gobierno que excluye que es un gobierno de minorías que es un gobierno de poca sensibilidad entendí que mi paso natural era ir apoyar a Leonel Fernández y ser parte de la construcción de este partido nuevo que es la fuerza del pueblo que es simplemente la fuerza del pueblo es el curso natural de aquel que quiere negar la negación porque aquella organización se convirtió en la negación de lo que era originalmente. Entonces yo me fui con quien fue el presidente durante 20 años de la organización a la que yo pertenecí y fui el séptimo miembro del comité político que fue a formar parte de la fuerza del pueblo. Entonces ¿cómo llegué yo al comité político? ¿Cómo llegué a candidato a senador? Con votos. 56 mil votos en una primaria 150 mil votos como candidato a senador más de 10 mil votos al comité central de presidentes del comité de base y 457 votos como miembro del comité político. A mí se me pidió que no me inscribiera. Tú decías hace poco que te pidieron que desistiera a tu candidatura. ¿Quién te pidió eso? ¿Lo puedes expresar aquí? ¿En la candidatura senador? No. Yo prefiero reservármelo por prudencia y por cariño. Ahora, yo sí te puedo decir quién me pidió que no me inscribiera al comité político en nombre de los 18 miembros de la OTAN. Ah, porque también te pidieron que no te inscribieras, o sea, que no corrieras para una posición al comité político. Es que el principio que primaba allí era no empuje haga fila. El tema de la fila. Tú tenías que esperar hasta envejecer para poder tener la oportunidad de subir. Digamos que hacer carrera interna, ¿no? Bueno, es que la carrera interna la definen en una organización democrática la definen en el apoyo de las bases de la organización. Esto no es un tema solamente de tiempo, es un tema de valoración de popularidad, de formación. Todos los huevos o todos los mangos no se maduran en el mismo tiempo en una mata. Hay algunos que tienen una posición más cercana al sol. Claro, y además estaba en esta parte sí puedo decir que desde hace muchos años se viene demandando un relevo generacional, no a nivel solamente de esa organización política, sino de todo el sistema. Es que es la sociedad la que determina quiénes son sus líderes, no son las oligarquías partidarias. Pero dime quién fue. Es la fuerza del pueblo. Pero no me cambie la pregunta, no te salga del tema y responde quién fue que te pidió entonces que no te inscribiera al comité político. Pregúntale a Danilo Díaz quién fue que me llamó y me pidió en nombre de 18 miembros No, porque yo no puedo preguntarle a Danilo Díaz, no está aquí, Rafa. Ah, pero que responda Danilo Díaz, ¿quién fue que me llamó? Danilo, responde a esa pregunta. Ay, Dios mío, señores. Rafa me va a meter en un problema. Vamos a hablar de otros temas, Rafa. Mira, el Distrito Nacional está muy activo en el ámbito político-electoral. Vemos, de hecho, ese relevo generacional que ya está tomando principalía a nivel de Congreso, por ejemplo, vemos a Omar Fernández, a Orlando Jorge, también por el Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes, que ya muestran cierto dinamismo y en ese grupo, pues evidentemente también suena, por lo menos expectativas, el nombre de Rafa Paz. Entonces, igualmente hemos visto y vamos a ver algunos tuits y participaciones tuyas en otros medios que estás posicionando temas muy relacionados con la gestión del Distrito Nacional. Entonces, vamos a ver en producción algunos de estos tuits para ir a la pregunta que quiero hacer. Vemos aquí a un Rafa Paz muy activo, ¿verdad? En las redes sociales, en las calles y llama la atención los temas que estás posicionando. Por ejemplo, aquí le mandaste un rafagazo al ministro por el tema de la reducción del precio del combustible. Eso fue el pasado miércoles. Bueno, mira, yo lo he dicho, hay una corriente mayoritaria de mi partido que entiende que debo asumir la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Ese movimiento crece cada día. Se van sumando dirigentes, se van sumando voces en las redes sociales. Todavía yo no he tomado una decisión en firme. Lo que he dicho es que en las próximas semanas voy a tomar una decisión y que cuando yo arranque no me paro hasta la victoria. ¿Y la decisión está condicionada a esa posición o pudiera darse el caso de que fuera también la senaduría? Mira, parecería que los vientos soplan en esa dirección. Uno nunca puede decir de esa agua no beberé, las circunstancias pudieran cambiar, pero hasta ahora parecería que todo va en esa dirección. Obviamente hay una serie de decisiones internas que debemos tomar en la dirección política de la fuerza del pueblo que deben ser ratificadas por la dirección central, pero todo marcha en esa dirección. Lo que sí queda claro es que yo estoy decidido a contribuir de manera determinante a que Leónel Fernández sea presidente en el 2024 y a que el Distrito Nacional tenga un nuevo modelo de gestión. Yo estoy convencido, Lenis, de que el Distrito Nacional de que Santo Domingo puede mucho más de lo que está logrando. Yo estoy convencido de que nosotros debemos recuperar el lugar, vamos a decir, de vanguardia a nivel nacional en términos urbanísticos, en términos de embellecimiento, de ornato, de calidad de vida en la ciudad, de que la edad de ciudad, de estilos de vida saludables, de seguridad, o sea, esta es la ciudad primada de América y hoy los capitaleños cuando van al interior del país, visitan algunas ciudades y las ven incluso con asombro y dicen, pero qué organizado está esto y qué limpio está. la diferencia está en que hay otras demarcaciones del país que tienen planes de desarrollo de largo plazo donde se involucra el sector privado, el sector público, donde hay una gestión activa de parte de la municipalidad para lograr que esas ciudades tengan el mayor estándar posible. Yo apuesto a una ciudad mucho más elegante, a una ciudad inclusiva, a una ciudad con un... Todo parece indicar que sí, que Rafa va a aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional. De ser así, Rafa, ¿vas a participar en unas primarias internas en esta organización a la que te sumaste hace un año, como dice? ¿O si hay algunas expectativas de que el método sea otro? Mira, habrá que esperar. El método que decida la dirección de mi partido, yo me someteré plenamente a él, en el caso de que yo sea candidato. Porque si tengo que dedicarme a que Leonel sea presidente, a eso me dedicaré. La función que mi partido entienda que yo debo desempeñar esa desempeñaré. Y al final, quien manda es el pueblo. El pueblo es quien manda. Claro. Rafa, yo quiero invitarte ahora a que veamos nuestro contenido en Los Cinco Omas. ¿Qué te parece? De acuerdo. Adelante. Hoy en Los Cinco Omas hablaremos sobre algunas problemáticas que afectan a sectores sociales vulnerables. Número cinco, asfalto. El actual programa de asfaltado que aplica el Ministerio de Obras Públicas en las principales vías ha generado una ola de críticas. Personas han estado denunciando que esta dependencia de la Presidencia de la República se está enfocando en aplicar material a zonas que actualmente se encuentran en perfectas condiciones mientras que en barriadas de Santo Domingo los comunitarios navegan en lodo y polvo. Número cuatro, mano de obra haitiana. En la agropecuaria y la construcción la mano de obra haitiana cruza el límite de lo permitido en el Código de Trabajo. En actividades puntuales de gran impacto se habla del desplazamiento, una violación al Código Laboral que establece que el 80%, por lo menos, el número total de trabajadores de una empresa debe ser integrado por dominicanos. Consultados afirman que esto se debe a los bajos niveles de ingreso y a la monopolización de esos oficios. Número tres, escasez de agua. Este es un mal que ha afectado a múltiples barriadas de la capital. Sectores como Villa Francisca o Villa Duarte siempre han presentado dificultades para suplir esa necesidad básica. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, alertó esta semana sobre la necesidad de que el agua potable siga llegando a los hogares dominicanos en medio de la sequía porque de no ser así, esto podría activar enfermedades gastrointestinales y otros males. Número dos, falta de personal en las escuelas. El tema ha dado paso a un amplio debate en medio del contraste negativo que le antecede. Los centros educativos, especialmente en el Gran Santo Domingo, carecen de personal que realice las labores de conserjería de rigor. Este escenario permanece pese a que directores de centros educativos denuncian que por planteles hay decenas de personas en nómina para esos oficios y ni siquiera conocen de quiénes se trata. Número uno, alimentos caros. Los principales alimentos de la canasta básica han experimentado aumentos de precio dependiendo de los productos. Según consumidores y comerciantes de los mercados de Santo Domingo, quienes afirman que los precios que más han aumentado han sido los del arroz, el azúcar, los plátanos, la yuca, el huevo, entre otros, lo que supone un riesgo para la seguridad alimentaria para las familias de bajos ingresos. Bueno, estuvimos hablando aquí, en los cinco más se presentaba sobre diferentes problemáticas y de hecho en encuestas publicadas y artículos diversos recientemente dentro de los temas y lo voy a leer aquí, que más preocupan a la población dominicana, a la sociedad, está la inflación, primero la inseguridad, la inflación y el desempleo e igualmente la presencia de migrantes ilegales en el territorio y esto constituye un dolor de cabeza evidentemente para cualquier gobierno y más en un proceso de un año preelectoral. ¿Tu lectura de estas encuestas y qué piensas tú sobre el manejo que se le está dando a estas problemáticas? Fíjate que las preocupaciones de la gente van en línea perfectamente con el escenario que yo te describí al principio, temas de inflación, temas de desempleo, la delincuencia, el presidente propuso el plan Guiliani, dijo que a dos años de su gestión iba a reducir la delincuencia un 50%, se ha expandido, el presidente cuando lanzó la iniciativa del muro dijo que en siete meses iban a estar construidos 56 kilómetros y que la segunda etapa que iba a llevar, que iba a ser de 75 kilómetros iba a estar lista antes del 2023, todavía no están listos los primeros 56 kilómetros, no sabemos exactamente qué cantidad de kilómetros se ha construido, hay una parte importante del territorio nacional que ahora queda después del muro, entonces parecería que se lo estamos cediendo a los haitianos, incluso manglares, incluso la parte del río que nos corresponde, en vez de solucionar estos problemas lo que ha hecho la administración de Abinader es generar nuevas preocupaciones en la gente, es lamentable, la gente votó por un cambio pero lo que ha tenido es un mal desempeño de parte del gobierno aunque el presidente tenga buenas intenciones, en términos personales yo me llevo extraordinariamente bien con Luis Abinader, es una persona que yo aprecio, que respeto, que valoro, pero sus resultados no son buenos Lenin, los resultados de su administración no son buenos, por eso el pueblo ha puesto los ojos en Leonel, un líder con experiencia, con capacidad de gestión de crisis, con el liderazgo nacional e internacional para conducir este país en un momento como el actual, Leonel manejó una gran crisis internacional, la de los Supremes en el año 2008, colapsaron los grandes bancos de los Estados Unidos, la economía norteamericana entró dentro de lo que se denominó y después se extendió a nivel global como la gran recesión, hubo una crisis de materias primas en el año 2010 y en ese momento se crearon programas sociales que hoy han mantenido a muchísima gente fuera de la pobreza y lo han ayudado a subsistir, Comeres Primero, Bonogás, Bonoluz y una serie de iniciativas, Leonel es un hombre firme de criterios, no es como Luis Abinader que le hacen una protesta en redes sociales y echa patrón de iniciativa de inmediato, a Leonel le protestaron ¿no considera que es negativo que si hay una decisión que puede ser reversada porque el pueblo decide que no o porque no le sea favorable? ¿Es negativo totalmente? Mira, es que no puede ser que todas las decisiones sean reversadas y que se le aplauda al presidente porque casi la mayoría de las decisiones que toma la tiene que echar para atrás si tú me dijeras que es una o dos pero casi todas, casi todas o pero si nos lleváramos de la presión de sectores ¿Leonel no hubiera hecho el metro? ¿Leonel tuvo que imponerse para hacer el metro? ¿Por qué? Porque habían sectores que decían que eso era un lujo ¿tú te imaginas todos esos estudiantes universitarios todos esos trabajadores que hoy van cómodamente sentados en vagones del metro que hoy tuvieran que utilizar una guaguita voladora para poder llegar a su destino? ¿Dónde estuviéramos? Bueno, sí por no continuar bien esa obra tú sabes lo que ocurre que tú sales por ejemplo en la parada de la Tiradentes y de la Lope de Vega tú sabes lo que tienen que hacer tú sabes lo que tiene que hacer la gente en la parada de la Lope de Vega hay una parada de motoconcho en la salida del metro una parada de motoconcho para poder llegar a su destino final el que sale de ahí para poder llegar a su destino final tiene que coger un motoconcho en vez de haber una ruta alimentadora donde la gente con su tarjeta de metro pueda montarse en un autobús a propósito de que habla de ideas y propuestas si logras la candidatura a la alcaldía ¿cuál sería tu principal propuesta? Mira al día siguiente al día 2 de tomar posición como alcalde limpio las esquinas del Distrito Nacional ¿cómo así las esquinas? las esquinas de la capital se han convertido en grandes mercados del desorden y del desasosiego público y de la inseguridad con una cantidad enorme de vendedores ambulantes de pedigüeños de personas que se dedican que son alquiladas para pedir que tienen discapacidades eso es trata de personas y de limpiavidrios muchas de estas personas son desaprensivas golpean ofenden intranquilizan lo prohíbe la ley lo prohíbe el código penal de la República Dominicana al día 2 de yo ser alcalde limpio las esquinas del Distrito y saco todo todo eso de ahí para que la gente pueda volver a transitar en paz yo creo que tenemos que hacer un gran compromiso con la seguridad de Santo Domingo puede mucho más de lo que están logrando la capital la alcaldía tiene varios cuerpos civiles que deben contribuir con la seguridad hay una policía municipal que está completamente ausente tenemos un cuerpo de bomberos que hace un gran esfuerzo pero que puede destinarse a otras tareas mucho más productivas tenemos una defensa civil municipal tenemos un centro de operación de emergencia municipal todos esos cuerpos tienen que ser reorientados para un trabajo mucho más activo en la prevención de los hechos delictivos y en asegurar la vida de nuestros ciudadanos yo creo que nosotros necesitamos un centro de monitoreo con cámaras para asegurar el perímetro y colaborar con la policía nacional para lograr una respuesta mucho más efectiva cuando las situaciones de violencia o de delincuencia pasan a castaño oscuro bueno tenemos que hacer una pausa en breve regresamos y continuamos con esta interesante conversación con Rafael Paz gracias por continuar en opiniones recuerden la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba lenis opiniones arroba lenis garcía g a visitar nuestro canal de youtube suscribirse y darle like a nuestras publicaciones y por supuesto activar la campanita de notificaciones rafa rafa sabías que rosario espinar hace unos días advertía en este espacio que ninguna alianza política de cara al 2024 debe contemplarse en segunda vuelta que es muy riesgoso que piensas tú mira rosario tiene sus opiniones yo no le he dedicado demasiado tiempo a pensar en las alianzas todavía me he dedicado a lograr que la fuerza del pueblo crezca y que nosotros como partido consolidemos una posición sólida de cara al proceso electoral obviamente sé que hay la sabiduría suficiente en nuestra dirección política para lograr los niveles de concertación necesarios para el propósito general que es lograr la presidencia de leonel fernández se está conformando un frente opositor se lanzó el proyecto de ganaremos que lidera José Fran Peñaguaba y de lo que se trata es de conformar un frente opositor las particularidades se verán en las próximas semanas y meses yo no me aventuraría a decir cuál es la fórmula que más conviene lo que sí queda claro es que leonel fernández está consolidado en una lucha por el primer lugar con luis abinader con una formidable agenda pública de actividades pero además con un nivel de compromiso en el tratamiento de los temas públicos que fortalecen el debate democrático de la república dominicana y que evidentemente colocan a leonel fernández como el contendor principal de cara a este proceso electoral pero tú crees que vemos esa parte pero hay posibilidades se ha hablado la pregunta es si hay conversaciones hay muchas especulaciones en este sentido en diversas direcciones hay que esperar en el caso de que a su tiempo se maduran las uvas evidentemente en el caso de que logres verdad en una primera fase ser el candidato alcalde o a la posición que que decidas verdad porque en principio dejaste la posibilidad aunque es evidente que la alcaldía no te desagrada si tu partido concerto una alianza tú estarías en la disposición de ceder esa candidatura en favor de tu partido vamos a esperar que se produzcan los acontecimientos los escenarios hipotéticos opinar sobre ellos siempre uno corre el riesgo de errar el tiro verdad entonces yo prefiero esperar el momento de ver el escenario concreto y ahí tomaremos las decisiones que correspondan el tema haitiano Rafa ha estado muy muy en boga por diferentes razones que opinas tú de esto y otro tema que no quisiera ya el tiempo se nos acorta es que está nuevamente en la palestra el tema del código penal y el aborto por una decisión reciente del senado que excluye las causales y el aborto para aprobar el código penal no sé con cual quisieras comenzar que se suba el muro que se fortalezca la posición país que no se ceda a presiones internacionales de ningún tipo República Dominicana ha sido el país más solidario de todo el globo terráqueo con Haití y no debemos sentirnos extimatizados por ninguna estrategia de ningún grupo de presión ni de ningún país en particular nosotros tenemos una historia sólida de solidaridad y compromiso de humanismo nosotros nosotros no somos racistas nosotros no somos xenófobos nosotros somos un país con un pensamiento humanista y duartiano y con un orgullo nacional y un sentido de la identidad bien marcado que nadie nos va a quitar con relación al código penal entiendo que es el momento de que República Dominicana cuente con un código penal a la altura del momento que contenga tipificaciones que hace 200 años no existían tú sabes los autores intelectuales de hechos criminales que se han quedado impunes por la inexistencia de esa figura tú sabes las pirámides y delitos delitos modernos que no están tipificados delitos financieros como los esquemas Pons y las pirámides que no están contempladas por nuestra legislación penal y otras tipificaciones específicas por un debate de un tema no vamos a avanzar con los 345 temas nuevos que hay ahí y el otro tema que se discuta en los países donde este tema ha sido objeto de decisión regularmente son las cortes constitucionales las que disponen o las que toman las posiciones que van orientando la acción congresual entonces los grupos particulares que entienden que tienen un derecho que vayan a las cortes constitucionales al tribunal constitucional y que exijan su derecho y que hagan sus luchas es bueno que haya contraposición de ideas hay luchas que nunca se van a detener en el tiempo que siempre van a estar en la escena pública pero lo que beneficia la mayoría no puede estar sometido a un inmovilismo por un tema eso es así señores así concluye nuestro invitado Rafael Paz nuestra entrega de hoy espero que hayan disfrutado de esta interesante conversación Rafael muchísimas gracias por tu receptividad y a ustedes gracias por acompañarnos cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video.